Mira Dixit, entrevistas, ¿dejarías tu trabajo por ganar 5.000 euros con OEF? Onlyfans es... Estamos hablando mucho de OEF últimamente, ¿no? ¿Crees que dan el suficiente juego como para que te abras un Onlyfans y vivís de tus tetas? No sé, tío, si quieres lo que me gusta, irás allá atrás y te hago una cubana. ¡Ya, tío! Pues que mi novio no va a tener el Onlyfans, ¿por qué no? Se me hace raro oír a cualquiera decir eso en cámara, pero eso es todo un chico. Porque trabaja, estudia y no da el dinero, no metiéndote una puta por el... Saray, fuera de cámaras, que te he escuchado, has dicho que te llegaste a pensar el hecho de abrirte un Onlyfans. ¿Por qué te lo pensaste y al final por qué no? Bueno, económicamente veo que era bastante positivo, aunque tendría que buscarme un manager que me llevase la cuenta. O sea, lo estuve planteando bastante. ¿Y te has informado? Y me he informado a medias. ¿Para ti es dinero fácil? No, es dinero de trabajando. No es dinero fácil, no. Estabas haciendo alusión a tus tetas. Sí. ¿Qué tienes que decir al respecto? Lanza un juego, tío. ¿Crees que dan el suficiente juego como para que te abras un Onlyfans y vivir de tus tetas? O sea, tío, si quieres lo que vemos, irás ahí atrás y te hago una cubana. ¡Ah, tío! ¿Podéis decir un intervalo de vuestro sueldo, una horquilla? ¡Hostia! Aprox. 900. ¿Vale? ¿Sale en algún lado? Claro, en mi canal de YouTube. ¿Qué haces? ¿900 mensuales lo que gana la chica rubia? No, pues no lo digo. ¿Llega a mil euros? Más. Vale, ok. Dímelo en la oreja. ¡Hostia! ¡A ver! Vale, pues a ti te voy a ofrecer 3.500 euros, pero a ella 7.000. Vale. Desde el primer mes, 3.500, 7.000. Pero a cambio... No sé si es que me he perdido, pero dice que gana 900, no sé cómo se les apaña a la gente con 900, eso es lo que cuesta el alquiler, básicamente, vivirá con parte de piso, vivirá con su familia, porque si no... Os tenéis que abrir un Onlyfans. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no es un argumento. Porque tengo dignidad y para mí eso no me parece tener dignidad. Es que ni que me paguen un millón de euros ahora mismo, más o menos. Yo respeto a las chicas que lo hacen. Yo también, ¿eh? Sí, pero no tienen dignidad. A ver. Y si Nerea te dice, mira, hagámoslo de manera conjunta, grabando vídeos como pareja, vamos a 50-50... Pues yo creo que esto lo hablaríamos ya más seriamente, porque es cosa de dos, eso sí que es verdad. Pero yo en esa parte yo creo que no cedería. Si te ponen un ultimátum, si Nerea te dice, quiero ganarme la vida con un Onlyfans y Onlyfans o la relación se acaba. Los valores están por encima. No se puede amenazar a la relación tampoco con esa tontería y... Nada, creo eso, que se hablaría y la relación no se tiene por qué ver amenazada por eso, simplemente ya está. Hablarlo y yo no cedería a esa parte. A mí me van a pagar 200 euros por unas prácticas que ni he ido. Ok. Porque es la escapitud en el trabajo de los jóvenes, se aprovechan de ellos. 200 euros por aquí. Cero. Cero. Dos días a la semana, 315. 315, vale, ok. Pues ahora mismo llego yo y desde el primer mes os ofrezco 5.000 euros, pero, pero, a cambio, os tenéis que abrir un Onlyfans. ¿Lo haríais? Con mi novia, solo. 5.000 euros, sí. ¿5.000 euros? No. No, yo con mi novia, sí. ¿Qué dice? Están diciendo que lo harían con sus novias, que no tienen, pero, bueno, algunos no tienen, pero que si tuvieran novia lo harían con ellas, pero creo que eso es hasta peor, porque, no sé, puedes decidir hacerlo con, o solo, con alguien a lo mejor que no conoces, con gente que no conoce, porque no tiene ese vínculo, que entiendo la incomodidad de, bueno, no los conoces, pero con alguien que sí conoces, como, no sé, después la cosa va mal o algo así, que probablemente acabe yendo mal, porque ya, uno, estadísticamente la mayoría de las relaciones ni funcionan, y, dos, imagínate el factor encima de que ambos están haciendo OF juntos, entonces, tremendo riesgo ahí, ¿no?, con ese vínculo de que estás viendo a esa persona. Esa es la cosa, todo el mundo al principio cree que no les va a importar, y luego ya ven a su pareja diciéndole otras cosas a otra persona que le está pagando el contenido, creando contenido exclusivo para ellos, y ahí es cuando les empieza a afectar. Con tu novia, sí. ¿Por qué? ¿Por qué con las novias, sí? Porque entonces van a haber otros tíos que van a ver a vuestras novias. Porque yo creo que las mujeres no son tan propensas a comprar OnlyFans de hombres. Pero yo te aseguro el dinero, yo te aseguro los 5.000 euros. Si te haces OnlyFans, ¿eh? Bueno, sí, sí, aparte... Yo se lo he hablado con la novia, si ella es tan incovencida y lo hacen igual que yo. Como si soy una especie de ente, de Dios Todopoderoso, y te digo, si decides abrirte un OnlyFans, desde ya mismo, desde el primer mes, estarás ganando 6.000 euros asegurados. Eso sí, mínimo tienes que enseñar ciertas zonas, subir algún vídeo introduciéndote... Eh, no, ¿cara la puedes pixelar? Vale, podría aceptar. Vale, ¿y por qué quisieras pixelar la cara? Si la tenemos familia, reputación, dignidad... Te quiero poner 5 veces más la cifra que tú, a día de hoy, estás obteniendo con tu trabajo. Si yo te pusiera esa cifra, desde el primer mes, ¿te abrirías, Velasco, un OnlyFans? Puede ser, tío, es que... Al final, yo lo veo, tío, como que todos somos putas del sistema, ¿no? La mayoría aquí está currando 5 euros la hora en un curro de mierda. No sé, tío. Sí, sí, compro su punto en ese sentido, que al final todos, todos, sí estamos, o sea, vendiendo nuestras habilidades de esta forma, lo que pasa es que no son literalmente tu cuerpo. Entonces, ahí va la preferencia, porque es un poco muy el argumento que usan las chicas que hacen esto. No, al final todos hacemos esto de una forma... O sea, sí y no, ¿me entiendes? Todos estamos vendiendo algo al final, pero puede ser algo que no te afecte de la misma manera. Porque vender, no sé lo que venda este chico, no sé cuál sea tu trabajo o su trabajo, pero vamos a decir que sea camarero y esté vendiendo esta labor física, que es bastante dura, para cualquiera que ha sido camarero lo sabe, a cambio de probablemente no mucho dinero. Por mucho que es duro y por mucho que no le pagan suficiente, no va a tener el mismo impacto psicológico en sí mismo, ni va a tener las mismas repercusiones en cuestión de su futuro. A mí me dices que por 10.000 pavos, por venderle a un viejo rico maricón una foto... ¿A ti te da igual que quien sean suscriptores sean precisamente eso? ¿Hombres, suscriptores? Me daría igual, mientras pago. No. ¿Por qué? Supongo que por respeto a mi pareja, porque sé lo que piensa él y... Si no estuviera Ramón, ¿lo harías? 5.000 euros, desde el primer mes. No lo sé. Es que exponerse a eso, yo no sé si sería capaz. No sé, no sé, no sé. Si incremento la cuantía de dinero, por ejemplo, ¿un millón de euros al mes? Es que ya no es el dinero. Es que a mí me da igual el dinero, o sea, es el hecho de que... Pero me has preguntado cuánto. Sí, claro, claro, obviamente, pero no lo creo. ¿Consideras que OnlyFans es producción? Sí, yo creo que sí. O sea, al final la gente ahí se vende, o sea, es diferente, pero al final tú pagas para que un canal te enseñe lo que tú quieras o para tener lo mismo que tú. Gracias por la suscripción, la llamará not. Un besito. ¿Para ti es prostituirse? Depende. ¿De qué? Depende de qué contenido venda. Pues enseña las tetas y de vez en cuando, en algún vídeo, salen metiéndose, perdón. Un aparato así... Sí. Vale, eso es prostituirse. Es porno, para mí. ¿El porno? No sé si el porno se... 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 Se desto a prostitución, ¿sabes? ¿Tú qué lo consideras? Yo creo que sí. Vale. ¿Quieres que haya otros chicos que vean a tu chica desnuda, a que no hayan otros chicos que os vean a vosotros únicamente desnudos? Igual que me vean bolas, ¿sabes? Igual que me vean bolas, ¿sabes? Igual que me vean bolas. Igual que me vean bolas. Tú lo aceptarías. Yo me rayaría más que viera a mi novia, que en este caso no tengo. Vale. Que antes que me viera a mi... ¿sabes? A eso voy. ¿Vosotros saldríais con una chica que tiene OnlyFans? Este no se son cuerdos, hermano. Depende que... Si te enamoras lo pasas más. Sí, yo sí. Tú sí. Ah, es Dagnest que está regalando. Bueno, muchísimas gracias. Yo sí sabiendo que puedo tener una relación con ella. Si no, no. Si no, si te volvieras, no me traes. El 100% del dinero es suyo, por eso, ¿eh? No, no, no. Ah, no, tú le pedirías porcentaje. No, lo voy a pedir con ella. Lo voy a pedir con ella y pues me haría con el valor. Y vosotras saldríais con un chico que tiene OnlyFans. ¿Por qué? Porque si te lo sa, porque mi chico es mío y no lo tiene que ver nadie en pelotas. Aquí quiero que me seáis sinceras. Me encanta como lo digo. Y pues me haría con el valor, claro, el valor. Y vosotras saldríais con un chico que tiene OnlyFans. ¿Por qué? Porque si te lo sa, porque mi chico es mío y no lo tiene que ver nadie en pelotas. Vale, aquí quiero que me seáis sinceras. Vale. 100%. Vale. ¿Qué opinión nos merece el tío o los chicos que sí que tienen una relación con una chica que tiene OnlyFans? Que muy bien, sí, sí, yo lo respeto muy bien por ellos, pero yo siendo yo... Pero vosotras consideráis que ellos se respetan a sí mismos. Sí. Vale, debate. ¿Qué opinión tienen del piercing este que es así, el típico, ¿no? Que es así aquí, pero que ahora se usa mucho así en aritón. Me gusta mucho. ¿Qué opinan? Es posible, es posible que me lo hagan. ¿Por qué sí, por qué no? Yo creo que ya llevo un tiempo queriéndolo y es muy sutil y luego te lo puedes quitar si no te gusta, como el que tiene así las rubias sin guarito. Esto es lo que hay, ¿no? Es que es depende de la persona. En plan, hay chicos quizá que tienen otra mentalidad. O sea, yo, por ejemplo, no lo aceptaría y no estaría con un chico que tiene OnlyFans porque yo, por mi forma de ser, pues me pondría muy nerviosa. Pero hay personas que tienen otra forma de ver las cosas y quizá para ellos es lo normal. Entonces, tampoco creo que no se respeten. Cada uno tiene sus límites. ¿Tú crees que los chicos si fueran 100% sinceros contiguos no te dirían la grandísima mayoría? Oye, mira, la verdad es que sí. Tengo que decir que últimamente cuando he estado mirando perfiles de chicas a las que he reaccionado que hacen esta página azul, casi nadie ya, bueno, estando yo visto, casi nadie cobra tipo 4.99. Como que la gente está cobrando más, que está igual de mal, ¿no? O sea, al final están cobrando, ¿qué? 8.99, pero ya eso de 2.99, 3.99 parece que han subido. Y me parece bien. En ese caso, si tú has aceptado con tu pareja esos términos, es lo que hay. Si lo has aceptado es un inicio, no te tiene ni qué molestar, ni lo que va a hacer, ni la gente lo que va a comentar. ¿Tú crees, Ramón, que realmente sí que hay hombres a los cuales no les molesta nada, que su pareja enseñe ciertas zonas? Bueno, considero que sí. Yo también creo que sí. Creo que es un porcentaje muy pequeño, porque son ese tipo de gente exhibicionista y como que a ellos les da igual, no sé, a lo mejor no les interesa tanto la persona. Y aunque ellos no se lo omitan a sí mismo, no la ven como algo serio, entonces ¿un porcentaje muy pequeño así o simplemente eso, que no las ven como algo serio? Y hoy, más a día de hoy, hay gente que de todo, ¿no? Hay gente que, bueno, mantiene relaciones abiertas, sobre todo esta clase de gente están mucho más abiertas a opiniones de tener OnlyFans, de abrirse a OnlyFans y, oye, no pasa nada, porque no te importa lo que opinen de tu pareja, ni que sean cosas más guarras o cosas más buenas, lo que sea. ¿Y crees que este tipo de relaciones suelen ser más volátiles o efímeras? Bueno, yo considero que cuando pase la fiebre de OnlyFans, yo creo que la relación va a bajar mucho, porque estás dependiendo del dinero de la otra persona también. También lo que sucede con la gente de OF, que la gente siempre piensa como, ay, esta persona, todo el dinero que genera, o sea, todo el, sí, su salario mensual, vamos a decir, que está generado en base a la suscripción que la gente paga, pero en realidad la mayor parte del dinero que generan es a través de las cosas personalizadas que hacen. Entonces, no sé, a lo mejor cobras, qué sé yo, 4 dólares para redondearlo al mes, si tienes 10 suscriptores para redondearlo, entonces 10 por 4, 40, te estarías generando, yo qué sé, 40 al mes. Un momentito. Que obviamente te mueres de hambre, pero tal vez de esas 10 gente tienes 3, bueno, probablemente más, tienes 5 gente que te están pidiendo contenido personalizado y que te pagan hasta, no sé, cientos por eso y ya de ahí sacas el dinero. Así es como suelen ganar. Personas que lo hacen por negocio. Es tu pareja, el novio no, es el compañero de la novia que tiene OnlyFans, salen a lo mejor en escenas juntos, pero la que eso se vaya a pique, la relación se va a pique. ¿Tú saldrías con un chico que tiene OnlyFans? Sí, sin duda, sí, sí. ¿No te importa para nada que haya bastantes chicas que puedan estar viendo el mío? A lo mejor lo hace ella también. ¿Qué opinión crees que tiene de los tíos que sí que tienen una relación con una chica que tiene OnlyFans? Pues la verdad que no tengo ni idea y es que me suda la polla, tío. Hombre, tío, necesito un poco más de invitación. Bueno, sinceramente, tío, te voy a decir, hostia, pues... De chico, literal, no importa nada. Y puedo pensar, hostia, seguro que le ponen las bañas, es que no lo sé, tío, no lo sé, no lo sé, es que no lo sé y... ¿Crees que habría más posibilidades a que alguien sea infiel teniendo OnlyFans? ¿Podrías? Claro. Puede que sí, puede que no... No te mojas, ¿eh? No, me mojo poco, tío, me mojo poco. Y mira que... Puede que sí, puede que no, me traes sin cuidado, literal. El tío es muy diferente, cada tío busca lo que busca, entonces hay tíos que sí que les da a lo mejor igual que una tía muestre sus partes íntimas por internet. Y, no sé, me parece que al final cada tío tiene sus valores y tiene sus cosas a seguir, que al final a lo mejor si conceden con la tía que están y la esa tía a lo mejor está en OnlyFans o lo que sea, pues oye, si sus valores se encuentran ahí, pues me parece perfecto que se hagan juntos. O sea, no lo veo una cosa a criticar, lo veo una cosa que cada uno tiene que ver y... Yo no creo que él no se respete a sí mismo porque su pareja tenga OnlyFans, si para él ese es un límite. Si vosotras salieseis con un chico que tiene OnlyFans, ¿consideráis que os estaríais respetando a vosotras mismas o no? Vale. ¿Por qué crees que hay una asimetría tan acentuada en cuanto al número de chicas que tienen OnlyFans comparado con el número de chicos que tendrían OnlyFans? Hombre, porque al final estamos en una sociedad machista, bueno, llámala machista. O sea, estamos viviendo en una sociedad donde las mujeres se están capitalizando muchísimo, se están, o sea, beneficiando muchísimo de su exposición en OEFE y eso es porque estamos en una sociedad machista. Si acaso sería lo contrario, sería una sociedad hembrista porque son ellas las que están haciendo multimillonarias a veces a través de esto. Y los hombres los que están perdiendo porque están perdiendo su atención, sus recursos, etc. Son más impulsivos, son más que pagarían por ver esas partes íntimas de una mujer o lo que sea, al final pues es lo que se compra. Las partes íntimas de una mujer llaman más que las partes íntimas de un hombre porque los tíos son más impulsivos y son más consumidores en ese aspecto. Entonces no es machismo, son diferencias biológicas y sociales también, ¿eh? Pero no es simplemente machismo. Pero el hecho de que haya esa transacción, ¿no nos estaría llevando a la conclusión de que entonces el hombre pasa a ser la figura proveedora y hasta cierto punto explotada a nivel económico? No te sé decir nada. No te sé decir eso. ¿Por qué creéis que Instagram censura a los pezones? Yo sí creo que el KOF al final, o sea, todo el mundo sale perdiendo, está explotando también la debilidad femenina, supongo, de esta necesidad de validación y de hacer dinero fácil, pero explota muchísimo más al hombre a través de su lujuria, de su debilidad frente a las mujeres, de su soledad que está hoy en día tan prevalente. Pezones femeninos pero los masculinos no. De su necesidad, también su, bueno, no sé si necesidad, pero de su inclinación a proveer. Machismo. Por machismo. ¿Para vosotras entonces es lo mismo los pezones masculinos que femeninos? No, no, a ver, no es lo mismo, pero... Machismo es que es diferente. Sí, sí. Vale. Puede ser. Por OnlyFans, tío. Está clarísimo que es por OnlyFans, o sea, ¿por qué tú piénsalo? Sí, en Instagram... Se va a mojar, se va a mojar. ¿Está Roquefeller detrás de esto y familias...? No sé quién es Roquefeller, tío, pero... Instagram podría ser del plan... Pues sí, podría ser libre, free the naiple para todos, pero Instagram es como, joder, gente que paga, ¿no? Por pezones femeninos. Nos podríamos prohibir de hacer que la gente pague por ellos. ¿Tú crees que es por machismo? Es... Es capitalismo, está todo... Es Matrix. Está... O sea, la misma gente que censura a los pezones en OnlyFans, en Instagram, es la gente que hay en OnlyFans detrás. ¿Crees que la mayoría de chicos pensarían lo mismo si les hiciera la pregunta? Me encantaría decirte que sí, pero no. ¿Por qué crees que ocurre esto? Bueno, hay mucha posesión y mucha obsesión por la persona con la que estás. Y no... ¿Pero por parte de los dos sexos o más en los hombres? Ambas partes, creo yo. Creo que es por ambas partes. Creo que ambas partes, pero creo que cuando un hombre verdaderamente ama a su mujer y la toma en serio... Tú puedes querer a alguien, pero no estar en ese punto de vida que no la tomas tan en serio, qué sé yo... Y cuéntenme los chicos que tengo en el chat, que tengo chicos y chicas, pero los chicos me pueden decir como si verdaderamente quieres a una mujer y la ves como algo serio, la ves, no sé, como la madre de tus hijos, ¿no? Que es lo más serio, supongo, que puedes llegar. Como que eso no sería compatible con luego, ay, sí, que la vean otros hombres, ¿no? Como, no sé. Ambas partes y por la... Simplemente que me explique en mi cabeza y luego lo digo, pero creo que ustedes me entienden, ¿no? Las relaciones que se han ido construyendo desde el pasado. Actualmente está intentando mejorarse este sistema, pero... Para ti la intimidad... Como si es una chica así que, ay, sí, mi novia, te quiero. Lloran un podcast, pero me da igual. Ese tipo de chica a lo mejor no te importaría tanto. Intimidad y exclusividad son dos ítems importantes en una relación. Sí, forman parte, sí. Vale, y el hecho, te lo pregunto de manera totalmente neutra, ¿eh? El hecho de que tu pareja enseñe el miembro, ¿te parece que estaría vulnerando lo que sería exclusividad e intimidad? ¿Qué valoras tú como algo íntimo y exclusivo por parte de tu pareja? Lo que hace conmigo. Lo que hace conmigo es íntimo y exclusividad conmigo. Él puede enseñar siempre y cuando no toque ni le toquen. Bueno, supongo que esta chica también sea tipo de relaciones abiertas y eso, porque al final... Está haciendo otras cosas con otra persona, pero sigue manteniendo algo contigo. No, si en un futuro tuviera otro trabajo relacionado con tocar o hacer, el sentimiento es lo que importa. Al final está conmigo por algo. Eres por relaciones abiertas, etcétera, etcétera. ¿Es lo mismo tus pechos que los de Ramón? Para mí sí, para mí sí. Para mí sí, para mí sí. ¿Tú, Ramón, si te digo que simplemente subiendo de la camiseta te doy 500 euros, ¿lo harías? Sí. ¿Y tú? Ah, ¿por 500 euros enseñarías los pechos ante cámara? Yo sí, yo lo sentí sin problema. O sea, es decir, aquí está en la playa o lo que sea. Pero ante cámara, ¿eh? Sí. ¿Vale? O sea, no por parte... O sea, sí, por parte... O sea, biológicamente sí es lo mismo al final. Pero por parte... Es que al final es una cosa de puro capitalismo y es una cosa que se compra y no se compra. Al final los peciones de un hombre no se compra y los peciones de una tía sí que se compran. Entonces tú puedes sacar provecho de los peciones de una tía porque se compran y los peciones de una tía no porque no se compran. Los de Brad Pitt en Troya se compraban y de qué manera cuando se quitaba la camiseta. Porque pasan a ser pectorales. Pasan a ser pectorales, pero abdominales, brazos, hombros... Entonces es que cuando el tío está muy, muy bien físicamente, sí que entonces ahí sí que pasa a ser explotado o esos pectorales se compran. No, pasa a ser explotado, obviamente. Pero a lo mejor no se ve tan mal porque es una composición corporal, yo qué sé. No te sé decir, la verdad. ¿Cuántas cubatas llevas encima? ¿Ninguno? Entonces no te sirve de escuchar. Sí, yo, sí. Sí que llevo. La sociedad. La sociedad al final... ¿La sociedad o Instagram? No, no. La sociedad al final es como, oh, pezones femeninos, cuidado. ¿Para ti es lo mismo? Para mí, sí, y tanto. Vale. ¿Consideras que es un acto machista el hecho de que eso se vea esto? O sea, no es lo mismo cuando el 50% de la población te dice que tiene cierta reacción a los pezones femeninos y no puede ser lo mismo. O sea, ¿cómo tú descuentas la experiencia de todo un género? ¿No? Sería, no sé, vamos a decir que ahora una diferencia que tenemos mujeres y hombres, que no es un ejemplo súper equivalente, pero es lo mejor que se me ocurre. Las mujeres siempre nos quejamos, decimos, bueno, yo por lo menos no sé. Ay, tenemos un ciclo biológico diferente, tenemos un ciclo mensual. Entonces, yo por ejemplo me pongo muy sensible la semana, una semana en el mes, la mayoría de las mujeres también. Entonces, es una experiencia que solamente tenemos las mujeres, que los hombres nunca van a llegar a experimentar porque no tienen el mismo ciclo biológico que nosotras. Entonces, como que ahora vinieran los hombres y nos dijeran, no, eso es mentira, ustedes no tienen eso, eso es la sociedad que es hembrista. No, la mitad de la población te está diciendo algo que además está probado científicamente que tenemos ese ciclo biológico de la misma forma que está probado científicamente, perdón, que los hombres van a tener cierta reacción visual cuando se exponen, en este caso los pezones femeninos. ¿Cómo tú vas ahí? O sea, con qué arrogancia y soberbia tú vas ahí y dices, no, 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 eso es machismo, yo no te creo. Y tú no eres machista. Entonces, si no eres machista y para ti es lo mismo el pecho masculino que femenino, si yo no tengo problema en enseñar mi pecho, tú no tendrías problema en hacer eso ante cámara. Es como vosotros lo percibís. Al final, yo creo que es... Y tú también, porque yo me atrevo a hacerlo, pero tú no te atreverías a hacerlo. Pero es el valor que tú le das a tu pezón y el valor que le doy yo a mi pezón. Pero que sea eso, no lo harías, porque tú le estarías dando un sobrevalor consideras a tu pezón que yo al mío. No, estoy dándole un valor a mi cuerpo. Quiero enseñárselo a quien yo quiera. Vale, vale. Entonces, a lo mejor me tengo que replantear yo el hecho de estar mostrando por ahí mis pechos libres. No tiene ninguna tía que pagarle para verle su... A ver, se la veo yo que soy su novia. Necesita un adjetivo para eso. ¿Ese? Eso no es un adjetivo. ¡Ah, un adjetivo! ¡Guarros! ¡Guarros! ¿Son guarros los tíos que permiten que su novia chica... ¡Guarros! ¿Son guarros y peros los novios que permiten que su novia chica tenga un Olyfans? No, si lo tuviera él. Si lo tuviera él. ¿Y las chicas que tienen un Olyfans son unas guarras y unas perras? ¡Te he pillado! ¡Sí! ¡Hola! Me encanta esta chica. ¡Pesado! Por lo menos dice algo diferente que la que todos los demás. He visto con estos por machismo. ¡Ay, ya! Si no se te ve. De verdad. ¿Tú qué opinas de que hayan puesto mujeres en el FIFA? Completamente. Ya directamente te saco. Yo opino que a mí me parece muy bien porque el fútbol femenio es igual que el masculino. Pero que Alexia Putellas tenga más físico que Araujo me parece horrible. No tiene sentido, hermano. No tiene sentido. No entiendo mucho del FIFA. No sé cómo funciona mucho, la verdad. Pero si lo han puesto así. Sí que tienen que dar la misma visibilidad y eso sí que se puede decir. Pero ya del físico yo ahí me pierdo. No entiendo mucho. No sé tú. A ver, yo tampoco. Ya no estoy muy puesto en el FIFA. Pero claro, ha habido mucho revuelo por eso, por lo que dice el chaval. Porque a ver, tú te lo estapolas a la realidad y obviamente hay claras diferencias. No vamos a ser tampoco falsos porque hay diferencias sobre todo físicas. Y a lo demás puede ser mejor una regateando, el otro mejor en velocidad. Pero en tema de físico, claro, no es normal. ¿Tú crees que hay mujeres en el fútbol femenino de primera que son mejores regateando que futbolistas de primera? Sí. No, no. Eso seguro. Sí, sí. A ver, a ver, tengo un beat. Estuve en algo relativamente serio con una chica que hace off. Pero cuando me confeso a lo que se dedicaba y quería incluirme en su contenido, rompimos la relación. En su momento me dolió, pero ahora pasamos a tener encuentros casuales porque ya no la tomo en serio y en la parte íntima al menos estoy cubi... Bueno, gracias por los beats, Jonathan Linares. Tampoco desde la perspectiva masculina sigues teniendo... Ganando algo ahí, ¿no? O sea, sigues teniendo encuentros casuales con ella sin necesariamente compromiso. Entonces, nada. Tampoco espacio con un balón, ¿creéis que hay chicas de primera que son superiores? No tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Puede no ser? ¿Puede no ser? Y la chica esta que si sonaba más como que criticaba todo esto decía, son todas unas perras. Yo estoy recibiendo acoso virtual de las seguidoras de esta, ¿cómo se llama? La bruja Medusa porque como compartió... Como yo puse en mi story que la había hecho en video, ella lo compartió en el de ella, entonces están sus seguidoras... Eres una fea, una de esas cosas... Todo el típico cuento, en fin. No, no, pero no digo ella, las seguidoras. ¿Le contestaron a la bruja? Que sí, que ya sé que le contestaste a la bruja Medusa, pero que estoy diciendo que sus seguidoras que ahora también han empezado a mandar mensajes, pero que a eso obviamente no les respondo. Ok, Nelinge dijo, le he contestado a la bruja, por eso digo Medusa, pero si no es un poco raro, ¿no? Le he contestado a la bruja. En fin, voy a calentar agua para el macho. A lo mejor es ella misma, ¿eh? Que se puso, que se cambió el usuario y empezó como... No, no creo, probablemente sean sus seguidoras, bastante común.